El ayer, según lo recuerda la memoria cubana. A finales de los años 1600, era Pedro de Aranda el castellano de la punta, o sea, el jefe de tal fortaleza. Pero no se recuerda a Aranda por tal retratura, sino porque trajo de España la imagen de la Virgen Negra que aún se venera en regla y es patrona del puerto abanero. Gracias por ver el video.